Pese a que una gran cantidad de figuras del entretenimiento se han sumado a la tendencia y han realizado el Team Gear Challenge, algunas estrellas no encuentran un motivo para hacerlo, e incluso tienen una opinión crítica sobre el reto viral. Por eso hoy te presentamos e Isa González no quiere participar en el Team Gear Challenge. Es innegable el gran alcance que ha llegado a tener hoy en día las redes sociales. Prueba de ello son las modas y retos que suelen acumular miles de seguidores. La más reciente ha sido el denominado Team Gear Challenge, el cual consiste en compartir una foto actual de sí mismo junto a otra de hace 10 años. Muchos famosos se han sumado a esta tendencia mostrando cómo se veían en 2009, mientras que otros han preferido tomarlo con humor publicando memes en vez de fotografías propias. No obstante, Isa González ha preferido no unirse al desafío, compartiendo su postura al respecto en un poderoso mensaje, el cual ha destacado la importancia de retarse pero para ser mejores personas. Eiza González es una de las famosas que ha empleado sus redes sociales para externar lo que piensa sobre el desafío y para invitar a internautas a enfocar su interés en ámbitos más importantes y que requieren más atención en la sociedad actual. No estoy entendiendo el punto de este Team Gear Challenge, de hablar de apariencias y sobre ser menos o más atractivo. ¿Qué tal si nos desafiáramos a ir a juntar basura y quien levante más gana? O desafiarnos a motivarnos a ser mejores personas mañana que hace 10 años, mensaje que compartió la actriz a través de Instagram Stories. Asimismo, la también cantante hizo hincapié en la necesidad de voltear a ver a la historia y recordar los momentos de desigualdad por los que ha pasado la sociedad. Es decir, hace casi 30 años no podíamos usar el mismo baño que otras etnias o las personas estábamos divididas por el color de nuestra piel. ¿Qué tal si hacemos el Team Gear Challenge para ser una mejor generación para los próximos a tener 10 años de edad? Concluyó la actriz mexicana. Además de ser fiel a sus ideas, Eiza González es una mujer talentosa y dedicada. Prueba de ello es que a su corta edad ha logrado triunfar en Hollywood y compartir créditos con los más renombrados actores. Su más reciente película es Alita Battle Angel, en la que trabajó junto a estrellas como Christopher Waltz, Jennifer Connelly y Michelle Rodríguez. ¿Y tú qué opinas de las razones por las cuales la famosa actriz Eiza González no hace el Team Gear Challenge? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, esto me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.